¡Eso es lo que me da la gente! 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 Roca al Dura es en un rancho circular pegadito en las zonas para Viraguato Está fácil, pero el momento está así Tienen que irse de aquí, pelearse un rato Duros tiempos, también mucho gobierno Ya se perdió el respeto con la plebada Agárrense la cabeza, que ahí viene la cuesta Y no pierdo nada Los 50, también M60 Artigados se encuentran porque ellos guarden Forman grupos para hacer las turnos Tienen que estar en uno para lo que más Yerba y polvo para atorrarle a todos Cuidando al viejo lobo de la manada Pendientes y modulando Van el rancho, rancho, varias carabagas Cascos verdes se toparon de frente Eran tan solo 20 encamoblagiados Quieren guerra, o mejor se me arreglan No reporten problemas, sigan sus pasos Le dio miedo, no jalaron los hierros Al ver que eran 300 de pecherados Todos buscan y no se encuentran Pero del power no les atoramos Rocas duras en la ciudad circulan Regresan de la tuna, van a ir a guato Controlado, ya todo se ha calmado Mas un mes ha pasado que se pelaron Hay negocios que cultivan a los socios Entre más peligrosos, mejor pagados Hay que seguirles mandando Seguir trabajando Juliacalipando Y así es con pa' mi Puro al estilo de amor ¡Fierro, Fierro!